¡Uy! ¡Uy! Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los polis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Por supuesto. Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. Nos vemos en el más allá, Marco. Juego. Espere a ver. ¡ ofisor! Pero, yo no vale loco. what is this?! I don't know... Video sexto2 Espere a ver,seibeer. Uh... ¿Qué? Ja, ja, ja. Uh, um... ¿Es muerto en una cinemática? ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos en el más allá, Marco. Ja, ja, ja. Nos vemos en el más allá, Marco. Procedo a morir. Vale. Ahora sí. Maldito fantasma. Llevo tres puñeteros años persiguiéndole. Le caerá a la perpetua. O irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes. Busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Sí. Los libros del don. Los que robó Frank. Los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí. Acepta el trato. Mi familia por el don. Sí. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios. Qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga, ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. La guerra. Yo me alegré de que la guerra acabará. Pero después empecé a pensar. ¿Para qué? Sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo. Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. Las lágrimas en la seca con fajos de billetes. No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morelo. Que no llegaría el día en que me encontraría a Poli o Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos a cuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cabilando sobre que estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. Y lo único que diga eso cuando los está vendiendo a la policía. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Poli tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Bebieron, se divirtieron, y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Poli es tu amigo. Y sé que le eres fiel. Lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora tenemos que hablar de Tartmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué morro. Si se ha gastado más en furcias que Poli y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Escucho. Luego, si fuera. Pu ¿Un car? Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. Vale. ¡Suscríbete! ¿Qué poco te quedas, señor? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Llegando el camino para una luz más brillante. ¡Vamos a Turnbull! Oiga, vuelva aquí. ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. La gente entra por las cloacas. Es la única forma. Y después hacia arriba. ¡Eh! ¡El de ahí abajo! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! Vale, vale. Hostia. Tampoco eres uno de los otros. ¡Pero estoy advirtiéndose que...! ¡Pero estoy advirtiéndose que...! ¡Pero estoy advirtiéndose que...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mmm... ¡Ah! 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 ¡Bueno! No he seguido ninguna señal Yo he tirado para adelante ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Esta es nuestra casa ¿Por qué no os entra en la cesera? ¿Eres el poli? Está cerrado, no vas a entrar ¡Se acerca alguien! ¿Necesitas ayuda? ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal Está cerrado, así no entran los federales Gracias Ten cuidado aquí dentro Protegemos a los nuestros Vamos Hola Hola ¿Viste? ¿No encuentro? ¿Dónde estaba? ¿David? ¿David? ¿Dónde estás? Hola ¿Quién va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La paliza alternativa Bueno, vale Relaja, relaja, relaja Che, 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 che Calma Por lo que sea No quiero abrir las celdas Buen chiste ¿Sí? ¿Qué es la t很 honour? Por aquí Cu Rh Greens La tarda Repuja Ahora Ya Le Antes Bis No, 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 no... Eh... Dame mi car... Para correr... ¡Oh, no! ¡Oh!